Falleció en Miami el pintor abstracto Rafael Soriano y Tatiana Riquelme recopiló partes de algunas de sus entrevistas y presenta un recuento con este maestro de las artes plásticas. Rafael Soriano, considerado uno de los más importantes pintores y escultores de América Latina, deja en sus obras reflejado su origen. Nacido en Sidra, Matanzas en 1920, Soriano estudió en San Alejandro, en La Habana, y laboró como profesor y director de la Escuela de Bellas Artes de su provincia natal desde 1943 hasta su salida al exilio en 1962. Junto a su esposa Milagro, con quien compartió 63 años de matrimonio, expresó a dónde lo transportaban sus sueños. Se sacaron de la cama, sí, y me dijeron, ¿dónde quieres ir? Y yo dije, llévame a mi casita de Cuba. Y entonces me vi por Cuba, sí, por donde yo vivía. Y aquello fue un regalo de verdad. Aquello de verdad fue un regalo de la eternidad, porque aquello nos hizo saber. Saber que Dios nos ayuda, nos protege y nos lleva a donde nosotros querríamos siempre. Soriano ha dejado un legado cultural artístico que es orgullo de los cubanos. Yo pienso que he tenido mucha suerte de hacer todo lo que yo quería en mi vida. Milagro Soriano recuerda ese día que lo conoció. Desde que lo vi fue aquello, vaya, como si me hubieran dado un mandarriazo en la cabeza. Con su muerte a los 94 años, Cuba pierde a uno de los más talentosos pintores, sin haberlo acogido de vuelta en vida, pero dejando una obra pendiente, la esperanza. Este cuadro se llama Preludio y un ensueño y este cuadro está destinado para ir al Museo Cubano de Bellas Artes en La Habana, que mi papá me lo ha encargado yo llevar este cuadro cuando Cuba sea libre. Tatiana Riquelme, Martín Noticias.